Con la finalidad de formar personas premium que generen productos premium, el Instituto Piero Pirelli fue inaugurado en el municipio de Silao. La academia capacitará a los guanajuatenses que trabajarán no sólo en la llantera italiana Pirelli, sino en todas las empresas que se han establecido en la región, las cuales mayormente se dedican a la fabricación de automóviles o sus componentes. Thomas Kannon Gravalos, CEO de Pirelli México, indicó que la empresa italiana no establece escuelas en todos los lugares en los que tiene plantas, pero decidieron abrir esta en Guanajuato porque planean permanecer aquí durante más tiempo. Aseguró que las cosas se harán bien en el instituto, y es que el nombre de la marca ya ha sido impreso en la puerta. Este se conforma por diversos espacios, divididos en aulas de capacitación, aulas audiovisuales, aulas de simulación, talleres y oficinas. Ahí se preparará a los trabajadores en materia de metrología, automatización, neumática, refrigeración, electricidad, simuladores virtuales e hidráulica. La inversión total fue de 47 millones de pesos. Los planes de estudios serán generados en equipo por IECA y Pirelli. Así, los estudiantes podrán adquirir o complementar su formación técnica. Del mismo modo, incrementarán sus competencias para acceder a oportunidades nuevas en el sector industrial del Estado. Pero no solo eso, sino que el instituto también contribuirá a formar valoralmente a los trabajadores guanajuatenses. Al hacerlo, estos transformarán a sus familias y con ello a sus comunidades. Además del CEO de Pirelli, en el lugar se dieron cita otros directivos de la empresa, así como autoridades municipales y estatales.